La comunidad del municipio de Jamundí marcha hoy reclamando soluciones a problemas de desempleo, salud, infraestructura, corrupción e inseguridad. Vamos al municipio en el sur del valle con José Marulanda. ¿Cómo transcurre la protesta de la comunidad de Jamundí? José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes de Pacífico Noticias. Hoy las saludos del municipio de Jamundí en donde sus habitantes salen a marchar para rechazar los recientes actos de violencia que se han presentado aquí en Jamundí, como es el asesinato del exfutbolista Jaira Bonía, el secuestro del empresario Guillermo Moncada, que aunque ya fue liberado los habitantes esperan que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar, pero también los sindicatos que participan en estas marchas rechazan que no se atienda la grave crisis que presenta el hospital piloto de Jamundí y sobre todo los hechos de corrupción que están afectando a la administración municipal. El alcalde del municipio de Jamundí, el exalcalde Manuel Santos Carrillo, se encuentra en estos momentos detenido, acusado de grave casos de corrupción. Esto es lo que dijeron los habitantes aquí en la marcha en Jamundí. La marcha contra la corrupción, la inseguridad y en defensa de la salud y de la vida fue encabezada por la banda marcial de los estudiantes de la institución educativa Rosalía Mafla. El blanco fue el color elegido por los jamundeños para reclamar que la paz también es lucha frontal contra la mala administración pública y la politiquería. Así lo manifestó Jormán Rojas, líder cívico del municipio. La corrupción, el desgobierno, Jamundí actualmente tiene una alcaldesa encargada, el alcalde está detenido por imputación de cargos de la fiscalía. Jamundí es un municipio liderado por la corrupción, es un municipio que en este momento no se sabe, para dónde va administrativamente. En esta movilización se rechazó el crimen contra el ex futbolista Jaira Bonía, el secuestro del comerciante Guillermo Moncada y la inseguridad reinante en las calles de Jamundí. Jaira Bonía era un filial de nuestra organización sindical, un compañero, un valor muy importante para nuestra comunidad jamundeña. Aparte de eso, han sucedido hechos de inseguridad en el municipio como secuestros. Diego García Espinosa, trabajador del hospital piloto de Jamundí, manifestó que él y sus compañeros marcharon para exigirles a las EPS que paguen la deuda que tienen con el centro asistencial. Como todos saben, tenemos una deuda de las EPS que nos impide el buen funcionamiento del hospital, entonces queremos también, estamos marchando también por eso. En esta movilización los trabajadores aprovecharon la oportunidad para expresar su solidaridad con la huelga de los pilotos de Avianca. Respaldo a nuestros compañeros de la Asociación de Aviadores de Colombia y porque también encontramos en las palabras que expresa el dueño de Avianca una total soberbia. Estamos apoyando a los trabajadores, estamos apoyando a que no se siga todo tipo de opresión, todo tipo de inconveniente que se presente contra nuestros trabajadores, hay que apoyarlos. Esta es una marcha que no solo se solidariza con las luchas de los trabajadores en todo el país, sino que busca cambiarle la cara a un municipio hoy azotado por la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Estefan y más de 2.000 personas salieron a marchar aquí por las calles de Jamundí, en este momento se encuentran atravesando el barrio El Jordán, luego irán hasta el sector ubicado en el parque del Cholado, luego terminará esta movilización donde nació en el parque principal del municipio de Jamundí, y la gente ha resaltado que le piden a las autoridades más presencia, más control, porque la inseguridad está afectando la tranquilidad de los habitantes, pero también le piden a los centros de control que aquí, en el municipio de Jamundí, se investigue a profundidad las denuncias que se han hecho sobre los graves casos de corrupción que afectan a la alcaldía de Jamundí, a su alcalde Manuel Santos Carrillo, y estos hechos no se queden en la impunidad. Estefan y estoy desde aquí, desde el municipio de Jamundí, sigue usted con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Gracias José. En el sur de Bogotá, la población mantiene sus reclamos ante la falta de respuestas.